Música Música Señoras y señores, bienvenidos al Market Square, somos la revolución sabanera Estamos con ustedes tocando en esta tarde, noche Espero que se les estén pasando bien Dos, sí, dos, dos, dos Dos, dos, tres, sí, dos, dos Dos, 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 dos Un poquito más arriba, un poquito más arriba, sí, dos, dos, tres, sí Ahí está bien, dos, sí, dos, 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 uno, sí sí buenas tardes sí 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 La Revolución Sabanera 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 La Revolución Sabanera